Hoy desde Cartagena, por primera vez en Colombia, se presentan las primeras guías de práctica clínica para la dermatitis atópica. Desde la aeróbica amplía la información nuestra compañera Ana Montaño. Ana, cordial saludo. Buenas tardes, les hablo desde la ciudad de Cartagena, donde se está realizando el evento Momento y la revolución de la dermatitis atópica, donde expertos en el tema vinieron a compartir sus conocimientos y pacientes con esta enfermedad vinieron a tener un apoyo para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. La dermatitis atópica es una enfermedad que aparenta ser sencilla, pero es una enfermedad muy compleja y que afecta de manera profunda la calidad de vida de los pacientes y educar a los médicos sobre su tratamiento y sobre las posibilidades que hay hoy en día con nuevas terapias para su tratamiento es muy importante para hacer la diferencia en la vida de los pacientes. La dermatitis atópica es una de las enfermedades crónicas más comunes que afecta la vida anual de las personas hasta en un 50%, es por eso que un buen tratamiento y detectarlo a tiempo es muy importante. Usualmente son pacientes que tienen brote recurrentes en la piel como enrojecimiento, escamación, rasquiña, la dermatitis atópica rasca y pueden estar acompañados de otras enfermedades alérgicas o atópicas como el asma, la erinitis. Y si usted ya fue diagnosticado con esta enfermedad crónica, la doctora Liliana Tamayo deja las siguientes recomendaciones. Evitar irritantes en la piel, utilizar lubricantes para tratar de restaurar la barrera epidérmica, si fuese ya el caso utilizar antiinflamatorios para estas áreas que se inflaman, tanto esteroideos como no esteroideos y si ya son cuadros más severos pues acudir a tratamientos sistémicos. Es la primera vez en Colombia y Latinoamérica que se realizan estas guías clínicas de dermatitis atópica. Desde la ciudad murallada me despido para Telepacífico Noticias, informó Ana Montaño.